Hola safraneras, yo soy Jawa de Danza Safran y hoy te traigo un pasito más en nuestra serie un poquito de los pasos de base de danza del vientre. Bueno, antes de empezar, si estás por Madrid y te apetece venir a probar una clase de baile con nosotros nos encantará recibirte y además en nuestra página web te puedes descargar gratis el primer módulo de nuestro programa Orient Fitness. Puedes hacerlo gratis entrando en danza safran.com Y si ves que te apetece empezar un poquito la danza oriental y todo eso también tenemos un mini ebook que te puedes descargar, ¿vale? Entonces te dejo el enlace aquí abajo también que también es gratis y lo puedes descargar cuando quieras. Hoy te voy a enseñar otro tipo de acento de cadera, ¿vale? Que es cadera hacia delante. Yo te dejo la cámara así bajita para que lo veas bien, ¿vale? Veas los pies y cómo funciona todo, ¿vale? Entonces nos vamos a poner así en diagonal y vamos a tener todo el peso sobre la pierna de atrás y la pierna de adelante va a apoyarse simplemente en la punta y cerquita, ¿vale? Cerquita del otro pie, es decir, no lo voy a poner tampoco muy lejos, ¿vale? Puede avanzar un poquito pero no me alejo hacia allá, ¿vale? Entonces, súper importante encajar bien la cadera. Si no sabes cómo encajarla, te dejo un enlace donde puedas mirarlo, ¿vale? Es súper importante para proteger bien la espalda mientras bailamos y mientras hacemos deporte, ¿vale? Entonces aquí me voy a sentar. Ahora mismo te exagero el movimiento, ¿vale? Luego ya lo hacemos a escala normal, ¿vale? Entonces me siento y esta cadera va a ir hacia delante y arriba. Tac. Y vuelve. Y tac. Y vuelve. La fuerza va a ir hacia arriba, ¿vale? Tienes que tener cuidado, ¿vale? Que no salga ni entre, es decir, la cadera no tiene que irse hacia allá ni entrar hacia acá, ¿vale? Simplemente de abajo sube, ¿vale? Y por si te puedo ayudar, en realidad, aquí estaríamos como en ángulo, ¿vale? Y la vas a subir hasta formar una línea recta con todo el cuerpo, ¿vale? Y con la izquierda igual. Me siento y... Este paso lo vamos a usar mucho para andar y desplazarnos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si quiero andar, ¿vale? Voy a dar el acento, apoyo, acento, ¿vale? Y cambio... Digamos, doy el acento y hago el cambio. Y tac, y tac, y tac. Puedes ir hacia delante, puedes ir hacia atrás, puedes girar. Al final va a ser un paso así bastante práctico para desplazarte. Y nada más por Luisa Franera, ya sabes que en nuestra serie, en forma con la danza oriental, puedes practicar un poquito todos estos pasos con música. Y también lo puedes practicar si te descargas el primer módulo de Orient Fitness, de nuestro programa online, que hay un montón de cosas. Hay estiramientos, hay técnica, hay baile, que yo creo que te puede gustar un montón. Y ya está, ya sabes que tú y yo nos vemos aquí todos los jueves y todos los domingos en YouTube en Danza Sabran.